Hola chavales, bueno, como ven aquí estoy aclimatando dos pescados, lo que pasa que al cirujano azul, al cirujano azul, no sé cómo se llama, le salió el punto blanco, ya tiene cuatro días que le salió, pero ahorita estoy viendo que ya se le está quitando, pero para eso compré un fire swim, un camarón, que hoy supuestamente que se lo quita ese, y compré un pez mariposa, ya tienen aclimatando 20 minutos, ahorita vamos a soltarlos al acuario, y bueno, los aclimaté por 20 minutos, este es mi acuario, le hice un cambio de agua hace tres horas, con la marca de Red Sea, se llama Coral Pro Sal, y el modo que lo hice por la aclimatación fue que mistié mi Coral Sal Pro por dos horas, pero como empecé el proceso fue, lo mistié en una cubeta de cinco galones, por lo principio que me dice la recomendación de Red Sea, que primero ponga la temperatura al agua a 20 grados centígrados, le subo, lo subo a esa cantidad de grados centígrados, y ya después le empiezo a echar la sal, y lo voy a dejar dos horas, de una a dos horas que se disuelva toda la sal, y ya después de esas dos horas, se saca, y ya apago automáticamente la bomba de poder para que esté mistiendo la agua, pero más específico, sí, preparé agua sal para mi marino, cinco galones con la Red Sea, Coral Pro Sal, y lo que se ocupa en un, nunca aquí al acuario, eso nunca se debe de echar la sal directamente al acuario, más que una, preparado en un contener aparte, se necesita un heater para calentar el agua, y una bomba para la que la esté moviendo el agua, sí, la temperatura para empezar, no se la puedes echar fría, tiene que estar a 20 grados centígrados, o a 70 grados Fahrenheit, 77 grados Fahrenheit, ya que tenga 20 grados centígrados, que un poco medio se calentó, entonces vaciar la sal, le das de una a dos horas que se esté moviendo la sal, sí, es lo recomendado, no más de dos ni a cuatro, no más de eso, son dos, sí, y ya entonces ya que esté bien mezclada, ya la miras tu sanidad, si le hizo falta le pones otro poquitos, y lo puedes, lo vuelves a que se mueva de 15 a media hora, y si te pasaste de sal, siempre hay que usar agua de los mosses, sí, entonces ya de cuando ya está la, ya está la sanidad, la que tú, como tú lo quieres, la sanidad de tu acuario aquí, porque tiene que estar igual, la de allá, como acá, y ya que esté perfecta la sanidad, tienes que, ahora sí, elevar la temperatura a como esté de tu acuario, si está, yo normalmente siempre la mantengo en 25.4 o 25.7 centígrados, para que se pueda, no, no vayas a estresar a los pescados, o vayan a entrar en un colapso, es como le hice, y ya lo, la cambié, y voy a, estoy aclimatando esto, vamos a, voy a soltar estos pescados, que son, es uno, que se llama pez mariposa, y el, y el camarón lumbre, algo así, vamos a soltarlos. Ana, ¿me pasas una bolsa, para echar esta bolsa? ¿Una bolsa de cuál? ¿O para, de la basura? ¿De la basura? Siempre hay que tener un trapo aquí, para cualquier cosa, que no se te chorreé, al estén. Bueno, vamos a soltarlo, vean, voy a abrir un poquito, para que vayan viendo, y vamos a agarrarlo. Bueno, ya está, bienvenido a casa, a pescado mariposa, y vamos a soltar, espérate Miguel, eh, espérate. El fire regime, el camarón de lumbre, supuestamente, y este, es, dice que muy recomendado, para quitar el punto, punto blanco hacia los, hacia el cirujano, está aclimatado, vamos a soltarlo, o ya, bueno, como ven, ya está el proceso, ya están en, en el acuario, ahora esperen a que se acople, y bueno, esto fue un video más, para dar un poco la aclimatación de los peces, los recomendados de 15, a 20 minutos, o media hora, yo siempre los aclimato, a 15 minutos, y el paso que les di, de cómo hacer su cambio, preparar su propia agua, para el marino, otra cosa, cuando armé este acuario, yo le compré el agua, ya aquí en Estados Unidos, se compra el agua ya preparada, pero, como lo que quise, que voy a meter corales, no sabía, porque pues soy novato en esto, tengo 8 meses, en esto, en el marino, tengo apenas, mes y medio, tenía un, un fresh water, pero yo quería dosificar, para meter corales, pero ahorita, cuando estuve, haciendo mi primer, mi preparación, agua para mi marino, mi propia agua, no comprarla, me di cuenta, porque usé, y busqué, en el internet, que sales mejor, y agarré, decidí, irme sobre, la marca Red Sea, que se llama, Coral Pro Sal, esa contiene, lo que es, más o menos es, calcio, magnesio, y alcanilidad, y automáticamente, yo voy a meter, corales blandos, que si no estoy equivocado, no sé si sean LPS, para corales, porque creo, que los que tienen, el hueso de calcio, es SPS, yo voy a meter, corales blandos, y una que otra, anémona, y vi esa sal, por eso la usé, y, trae, los parámetros, que yo necesito, los parámetros, si tú usas esa sal, te dice, cuánto van a estar, tus parámetros, calcio, magnesio, alcalidad, pH, si, todo te lo da, y, los patos, por eso, yo quise usar esa sal, y ya de aquí, para adelante, es como yo, voy a preparar, mi propia agua, para, que quede más perfecto, no estar midiendo, porque cada que compras, también cuando compras un pescado, tienes que ver, a qué sanidad, está en el acuario, de qué temperatura, bueno, fue todo por hoy, señores, aquí está, señoras y señores, niños y niñas, abuelos, abuelos, tíos y tíos, tías y tías, este video, acaba de concluir, con la aclimatación, de estos pescados, y los solté, bueno, chavales, espero les guste, este video, y se suscriban, y compartan estos videos, para que puedan llegar, a otras personas, y poder, seguir haciendo, más videos, aunque yo los voy a hacer, aunque los vean, o no los vean, es un historial, y una bitácora, que voy a tener, en el canal de YouTube, para ver mi marino, el proceso, aproximadamente, este ya lleva, ya lleva un mes y medio, y, gracias, y se los recomiendo, se cuidan.